Tú me dices que no, que tú crees que ha habido sexo, pero tú no has visto sexo. ¿Escuchaste sexo? No, no, se pele hicieron piola. Se pele hicieron. Yo no caché nada. Pero, ¿cómo piola es como...? Claro, en silencio. ¿Y se fue así? Yo creo, pues sí, no sé. Yo siento que ego... Por lo que veo yo que ya... Pero, ¿hacerlo piola es como los besos que tú te das en pelotón? ¿Pelotón? ¿Tú no estás bien, pelotón? Te perdiste, ¿sí? Ya. No me dio beso con nadie. ¿Seguro? Súper. ¿Qué pasa si te digo...? Ya, pues los choros que estaban en pelotón, ¿dónde están ahora? Se quedaron callados. Estoy hablando al suite. ¿A qué le dices en pelotón? Ah, el pasillo mundo opuesto. Cuando terminaban las competencias... Me perdió, ¿por qué me metiste en pelotón acá entre mí? Porque me empezaron a hablar de pelotón. El director de este programa fue el director de pelotón. No. Empieza a contar cosas y nada que ver. ¿A qué? El punto es... En los pasillos de mundos opuestos, después que terminaban la competencia, iban caminando, ¿no había un besito ahí? No. ¿Seguro? ¿Seguro? Es que nos estaban grabando todo el rato. Si te lo das cuenta, cuando vamos a la competencia, vamos con una cámara igual. ¿Y qué pasó en la piscina de mundos opuestos? ¿Cuándo? Perfecto. Acierto, por favor. Un coqueteo, un coqueteo. A ver, ¿coqueteo con quién? ¿Ah? ¿Con quién coqueteo? No sé, ¿qué pasó en la piscina? No sé, por eso lo estoy preguntando. ¿Qué pasó en la piscina? ¿Un coqueteo? ¿Un coqueteo? ¿Con quién? ¿Con tiago, cierto? ¿Con tiago, no? Sí, ¿po? ¿Y no pasó nada? No. ¿Nunca un besito, nada? Ay, andaban diciendo que yo no sé qué había hecho, que no ganábamos un celular, eso es un super mitoma, ¿no? ¿Esas, todas son mentiras? Sí, es mentira, cómo es tan cara dura, no, no me da.